¡Suscríbete al canal! ¿Cómo? No son huevos. No son huevos. Porque la verdad, claro. Y no, a mí yo lo tomé recontra bien. Porque después de pensarlo muchísimo, no hay muchos tipos que hagan una cosa así. No hay muchos hombres y más con el perfil de Marcelo que es recontra abajo. Banca que yo diga que amo y extraño a Fabián. Entonces, mientras que eso se pueda manejar y él lo pueda manejar y como le dije yo, esto no lo perjudique porque él dice de esperar. Pero yo lo primero que le dije es andá a mirar a la playa. ¿Qué esperar? ¿Qué esperar qué, maestro? Si podés estar 10 años esperándome y capaz que no te doy ni 5. Yo hoy no veo a los hombres como diciendo, upa, ¿cómo te doy pollo? Claro. ¿Entendés? No, no estaríamos igual cámara, claro. No, no estoy en esa situación. Es eso. Yo todavía no cerré un capítulo de mi vida muy importante. No se puede abrir otro. Muy bien. Ahí estaba lo que, te ponía en autos, te ponía en tema. Sí, sí, por supuesto. Me ponía en autos de qué pasaba ese 2 de enero con Cosentino y demás. ¿Hay una teoría con respecto a esto ahora? Decía, no puedo abrir otro capítulo en mi vida. Sí. Hablaba de eso. Me va a tener que esperar 10 años. Hablando de capítulos, estábamos hablando sobre otra teoría, otra posibilidad. Mientras estamos haciendo esta nota, están surgiendo nuevas versiones. Tenemos gente que nos informa, gente muy cercana a Nazarena, que nos dice que tengamos cuidado con esto, porque Nazarena en realidad está muy enojada con Marcelo Cosentino. Que su sentimiento hacia él sigue, que no se banca que él esté con su ex mujer, Laura Bruni, su pareja. Vos sabés que Nazarena tuiteó unas fotos donde le hacía cuernitos a Laura Bruni y demás. Y que este viaje con Gamarra no es más que una apuesta en escena tipo venganza. O sea, vos volviste con tu exnovia, entonces yo me voy con otro señor. ¿Sería así? Sí, una apuesta. Por eso le dijo a Pia hasta un día antes que no se iba. Esto dijo, el demonio arranca marcando... Exactamente, ahí está Laura Bruni, pareja de Cosentino. Hasta que después muestra su verdadera cara. Esto lo tituló Nazarena Pález. Sí. Exacto. Y entonces Nazarena estaría con Gamarra como venganza hacia Cosentino. No lo decimos nosotros, nos acaban de llamar y de informar que es una versión que puede ser posible. Ahora, qué curioso, en tiempos de vacaciones que te vas a relajar, también tener tiempo para tuitear esto, de estar agrediendo a una chica. Bueno, a lo mejor su cabello está acá y me vuelvo. Claro. Porque Laura Bruni y Marcelo Cosentino, aclaremos, salieron dos años, se peleaban en el mes de septiembre. En noviembre comenzó, en noviembre, diciembre, esta relación entre Marcelo Cosentino y Nazarena Vélez como director de Laura Leonas. Y a mediados de febrero, en realidad hace diez días aproximadamente, Laura y Marcelo volvieron a ser pareja. Cuando uno se le pregunta a Laura qué pasa con respecto y qué opina de todo lo que sucedió con Nazarena Vélez, usted dice, la verdad es que no me importa nada, volví con Marcelo, nosotros estamos muy felices y él a través de las redes sociales te muestra que se aman. Gracias. 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 Gracias.